Hola, ¿qué tal? Esto es Inglés Fácil. Espero que estés muy bien. Hoy vamos a trabajar preguntas con am, is, or, es decir, el verbo to be. Lo vamos a ver también en presente y en pasado del verbo to be. Vamos a recordar también cómo hacer preguntas con do y does. Es el presente simple. Y preguntas con did, pasado simple. Cómo se hacen preguntas con did. Y esto es question forms. Este video está enfocado en básico 5 y también en pre-intermediate. Si te sirve, por favor, regálame un like, suscríbete, déjame un comentario y comparte. Gracias. Y tenemos, vamos a revisar rápidamente, WH questions. ¿Qué significa cada uno y para qué es? Tenemos what, que significa que, y es para preguntar sobre cosas. Tenemos when, que significa cuándo, y nos sirve para preguntar sobre tiempo. Tenemos where, que significa dónde, y es para preguntar sobre el lugar. Which, que significa cuál o cuáles, y nos sirve para preguntar sobre cosas. Entonces, who, significa quién, y nos sirve para preguntar sobre personas. Y whose, significa de quién, en este caso, y sirve para preguntar a quién le pertenece algo. También tenemos why, que significa por qué, y nos sirve para preguntar sobre la razón de algo. Tenemos how, que significa cómo, o cuánto, dependiendo de la pregunta, cómo la combinamos. Y es para preguntar sobre cómo algo es hecho, cómo se hace algo. Tenemos how many, para preguntar sobre cantidad, y how much, también son para preguntar sobre cantidad. La diferencia es que, how much, por ejemplo, para preguntar sobre precios, o sobre alguna cantidad, pero que son incontables. O how many, para preguntar de cosas contables. Y tenemos combinaciones como what time, a qué hora, what color, qué color, what kind of music, qué tipo de música. O también podemos combinar how many hours, cuántas horas, how many pets, cuántas mascotas, etc. Empecemos con preguntas. Observa estas preguntas. What is your name? Where are you from? Are you married? Is he your brother? ¿Qué tienen en común? ¿Qué crees que tienen en común? ¿Todas tienen question word? No. ¿Todas tienen verbo to be? Sí. Eso es lo que vamos a empezar a trabajar, el verbo to be. Preguntas con verbo to be. Y vamos a empezar con las preguntas con verbo to be. Acuérdate que el verbo to be tiene tres formas. Am, is o are. Entonces, observa la estructura. Question word. Verb to be. Subject. Y después del sujeto, puedes agregar otra palabra más tu signo de interrogación. Puede ser un adjetivo, un sustantivo, un verbo con terminación ing, una expresión de tiempo, dependiendo de tu estructura de la oración de tipo de pregunta. What is that doing? Ahí puedo contestar. ¿Qué está haciendo papá? Puedo decir, he's sleeping, he's dancing, he's cooking, he's working, lo que sea. Pero hay que dar una explicación. La siguiente pregunta. Where are you from? ¿De dónde eres? Y ahí tengo que completar. I'm from Mexico. I'm from Venezuela. I'm from Colombia. I'm from Italy. ¿Ok? De donde sea, pero hay que completar. Hay que contestar completo. La que sigue. What are they doing? ¿Qué están haciendo ellos? Y puedo decir, they are studying, they are playing. Una más. Is he a teacher? Él es maestro. Ahí puedo contestar nada más. Yes, he is. O no, he isn't. Si así lo deseo. Estas son las yes, no questions. Estas que nada más contesto. Yes, he is. O no, he isn't. Dependiendo del verbo to be. Otra pregunta. Are you British? ¿Eres británico? Otra pregunta con yes, no. Es esta. Puedo decir, yes, I am. O no, I'm not. Ok. Ahora vamos a revisar las preguntas con verbo to be, pero en pasado. Recuerda que el verbo to be en pasado es was o where. Entonces tenemos la primera pregunta. Was she late? Observa la estructura. Question word, verb to be, subject. Y después del sujeto puede ir alguna otra palabra. En este caso tenemos was she late? Llegó tarde ella? O ella llegó tarde? La respuesta podría ser yes, she was. O no, she wasn't. Para la segunda. What was the food like? ¿Cómo estuvo la comida? Ahí puedo dar una explicación. Hay que dar más explicación. Esa no se contesta con yes o no. ¿Qué tal estuvo la comida? Puedo decir, it was delicious, it was horrible. O cualquier opinión que yo tenga. Otra pregunta. Were they busy? Estaban ocupados ellos? Estaban ocupados ellos? Entonces ahí puedo contestar. Yes they were or no they weren't. Es otra pregunta con yes o no. Una más. Where were you yesterday morning? ¿Dónde estabas ayer por la mañana? O I was at the cinema. I was at home. I was in the park. O algo más que quieras decir. Y la estructura observa es la misma. Question word, verb to be, subject, más la palabra que sigue después de subject y tu question mark. Que no se te olvide el signo de interrogación. Y tenemos otras preguntas. Observa las preguntas. La 1. What do you do? Where does he live? Where do you work? Do you like chocolate? ¿Qué tienen en común? Lo que tienen en común es el auxiliar do o does. Es decir, son preguntas en presente simple. Y vamos a recordar cómo se hacen las preguntas en presente simple. Primero tenemos question word, auxiliary, do or does, subject y tenemos verb in infinitive. El verbo en infinitivo, acuérdate que de una lista de verbos común que tengas, la primera columna es esa sin el to. No lleva el to para que puedas hacer esta pregunta. Entonces decimos, what color do you like? Mi partícula interrogativa puede ser todo eso. What color? What time? ¿Ok? What color do you like? ¿Qué color te gusta? Y tenemos así la estructura. Where does she study? ¿Dónde estudia ella? Observa la estructura. Es la misma de la primera pregunta. How often do you eat pizza? ¿Con qué frecuencia comes pizza? ¿O qué tan seguido comes pizza? What kind of music do you like? Para que mi pregunta sea válida, entonces tengo que anotar toda la primera parte. What kind of music? ¿Qué tipo de música? Todo eso va a ser mi question word. Luego sigue mi auxiliar, do. Mi sujeto y mi verbo y mi signo de interrogación. How many pets do they have? ¿Cuántas mascotas tienen ellos? Y si te fijas, la estructura es exactamente la misma. Y en esa parte incluimos pets. ¿Cuántas mascotas? Ahora, la otra pregunta. Do you travel by taxi? ¿Tú viajas en taxi? La estructura es la misma, pero no tiene question word. Y una más. Does Peter work in a bank? ¿Peter trabaja en un banco? Es la misma estructura, sin question word. Y la diferencia es que estas dos últimas se pueden contestar con Yes, I do o no, I don't. Y la segunda de Peter. Yes, he does o no, he doesn't. Y ya está la estructura. Ahora vamos a revisar la estructura de las preguntas con did. Tenemos question word, auxiliary did, subject y verb in infinitive. Si te fijas, es la misma estructura para do o does. Lo único que varía es que es did. Y estamos hablando en pasado. Por ejemplo, why did she cry? ¿Por qué lloró ella? Otra pregunta. How much did you pay? ¿Cuánto pagaste? Otra pregunta. Did you go on holiday? En esta pregunta, a diferencia de las primeras dos, puedo contestar Yes, I did o No, I didn't. Y para las dos primeras, si tengo que dar una explicación. Otra pregunta más. Did she grow up in Mexico? ¿Ella creció en México? Yes, she did. No, she didn't. Y llegó la hora de practicar. Ahorita lo que vamos a hacer es poner en orden varias preguntas. Esta parte es del verbo to be. Acuérdate de la estructura. Si no recuerdas, detén el video y revisa la estructura. Y estas son las respuestas. Number one. What's your email address? Aquí en esta parte tenemos contraído el Is. Se puede contraer el Is. Number two. Are you a new student? Number three. How much are these boots? ¿Cuánto cuestan estas botas? Number four. When is her birthday? Ahí también podemos hacer la contracción, ¿o no? Number five. What's your favorite food? ¿Cuál es tu comida favorita? Igual está contraído el Is. Number six. Are you from Japan? ¿Eres de Japón? Y aquí tenemos preguntas con do o does. Acuérdate de la estructura. Si no la recuerdas, detén el video y contesta. Y estas son nuestras respuestas. ¿Cuánto cuesta la casa? Number two. ¿Tienes un laptop? Number three. Where do you live? Number four. Do you like swimming? ¿Te gusta nadar? Number five. What time do you want to play? ¿A qué hora quieres jugar? Number six. How many hours a day do you study? ¿Cuántas horas al día estudias? Y en esta parte tenemos preguntas con do. Vamos a hacer lo mismo. Poner en orden de acuerdo con la estructura. Puedes detener el video. Y estas son las respuestas. Number one. What did he do yesterday? ¿Qué hizo él ayer? Number two. Did you see the photos? Number three. What sports did you play last week? ¿Qué deportes jugaste la semana pasada? Number four. Where did she go? ¿A dónde fue ella? Number five. How many countries did I visit? ¿Cuántos países visitaron ellos? Y number six. Did you travel by plane? ¿Viajaste en avión? ¿Qué? Y esto es todo en este video. Si te gustó, por favor, regálame un like, comparte y suscríbete. Muchas gracias. Bye. 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 Gracias por ver el video.